Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. Los operativos del equipo de fiscalización y rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental en la ciudad de Neiva, con el fin de hacerle frente al contrabando. Ya son más de 10.000 las personas capacitadas sobre este flagelo. El decreto 371 por el cual el gobierno Huila crece, prorroga el cierre total y parcial del puente Huacas sobre el río Magdalena, ubicado en la vía que conduce del corregimiento La Jagua al municipio de Tarqui. La prórroga es por un mes. En la actualidad se realizan obras de rehabilitación en dicho puente por parte de la Secretaría de Vías e Infraestructura. KK Ocultores del departamento del Huila participaron de la versión 2022 del Salón del Chocolate en París, un evento que permitió conocer de primera mano los avances en materia de chocolatería y adelantar acercamientos con futuros compradores de diversas partes del mundo. En Consejo Departamental de Industrias Creativas fueron aprobados los instrumentos de financiación destinados a créditos que serán administrados por el InfiHuila y dirigidos a emprendimientos de industrias creativas y culturales del Huila. Alrededor de 2.500 millones de pesos destinó la gobernación del Huila para el fortalecimiento del proyecto de unidades productivas dirigido a la población víctima del conflicto armado en el Huila. El taller Constructos Imaginarios y Diversidad Sexual dictado a cerca de 140 jóvenes en el municipio de La Plata por el equipo de diversidad de la Oficina de Asuntos Sociales de la Gobernación del Huila. Lo que será noticia, los diálogos regionales vinculantes para el Plan Nacional de Desarrollo en el municipio de Pitalito con presencia de la ministra del Deporte María Isabel Urrutia y el gobernador del Huila Luis Enrique Dusan López donde la comunidad huilense tendrá la palabra ante el Gobierno Nacional. Y el desarrollo de la cuarta sesión del Consejo de Juventudes en Garzón apoyado por la Gobernación del Huila a través del Programa de Juventud en la estrategia Agenda Joven que realiza visitas a los estudiantes de las instituciones educativas con el objetivo de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y gobernanza juvenil. Gobernación del Huila Gobernación del Huila Gracias.